¡Vamos a entrar al túnel del tiempo! ¡Vamos a entrar al túnel de los fantasmas! ¡Sin miedo, hija! ¡Sin miedo! ¡Vamos a entrar al túnel de los fantasmas! ¡Vamos a entrar al túnel de Tokino! ¡Vamos a entrar al túnel de los fantasmas! 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 ¡Qué más chingueve el agua! ¡Vamos a entrar al túnel! ¡Vamos a entrar al túnel de los fantasmas! 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 ¿Hacemos que se va a cantar? No, no, no. ¿Me lo viste? Sí. ¿Me lo viste? Mira, mira. ¿Ves allá? Uh-huh. Pero no se va a cantar. No creo. No creo. ¿Me lo viste? Vamos a subir un calzón. ¿Quieres una lucecita? Sí Creo que es un barco de pescadores No, no creo No, no voy a hacer una clima Creo que es un barco de pescadores Para la pequeña rueda y ahí empieza a estillar madre ahí veían los hielos ahí está, ahí está, se ve la luz Esto está flotando encima del mar Y son tres luces Ya se están haciendo tres luces Se están haciendo tres luces Muchas gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto que pudiera ser una embarcación. Lo curioso es que primero se miraba una sola luz. Y de momento como que esa luz se hace dos y desprende una más que se vea hacia atrás. Ahora pareciera que fueran cuatro. O posiblemente sean dos. Ah, ya se hicieron cuatro. Ya se hicieron cuatro. Y empieza a destellar más. Es lo que la gente dice, gorda. Es lo que dice la gente que no suena de pesca aquí. Mira acá andaba. Hasta la cabeza del señor. No, no, no. 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 Bueno, ahí está, muy abierta. Yo sigo viendo las ruñas esas, que no están ni siquiera, no están en el mar. Me está haciendo otra a la orilla, mira, acá se está haciendo otra, otra chiquitita, mira, está haciéndose otra, todavía más chiquitita. Esa no estaba, o sea, está la grande, que se ve a mano izquierda, y a la derecha se ve una lucecita bien chiquita, que se acaba de formar ahorita. Mira, eso acaba de aparecer. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Ya se hizo otra por el otro extremo. Y ya se hizo otra por el otro extremo. 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 Y sigue habiendo una pequeña. Como atrás de ellos. Ya se están separando otra vez. Ya se hizo otra por el otro extremo. 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 ¡Vámonos, Garenza! Bueno, se me va a acabar la pila. Me quedan exactamente dos minutos. Y pues este es lo que alcancé a lograr grabar el día de hoy.